Ante la Contingencia Sanitaria Nacional por COVID-19, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado realiza graduaciones virtuales, las cuales han permitido que los estudiantes egresados no se pierdan este momento tan especial, así lo destacó el director general de este subsistema, Teodardo Muñoz Torres. Fue una iniciativa de los mismos directores y me comentan ellos que fue a propuesta de esos mismos alumnos, como ellos vinieron en esta dinámica de tomar sus clases a distancia en plataformas, por los medios electrónicos que cada plantel tuvo a su disposición, nació la idea, entonces están participando 11 CECITES y 3 EMSAT. Señaló que también se entregan certificados y títulos vía electrónica. Los certificados los estaremos dando el 22 de julio y los títulos, es otro procedimiento, eso lo coordina la Dirección General de Títulos, pero eso será posterior, ya cada alumno hará su trámite, hará su pago correspondiente y también será vía electrónica. Por otro lado, resaltó que los aspirantes a ingresar a nivel medio superior en todas las modalidades podrán usar la aplicación Reto CECITE, la cual permite reforzar los conocimientos en las áreas de comunicación, matemáticas y ciencias experimentales. Explicó que los contenidos de la aplicación se encuentran disponibles en Google Play y en línea en la página institucional www.ccitetlax.edu.mx Ahora Noticias, Belén Rodríguez.